Siete años para terminar la carrera. Tenía que cuidar a mi padre. ¿Qué le pasa? Pues hace siete años he tenido un infarto cerebral. ¡Joder, papá, qué coño has hecho! ¿Tiene usted familiares? Sí, un hermano. ¿Te metí una hostia así? No soy portero. De fútbol. De vivienda. Es guapa. Sí o sí. Es mi novia, chaval. Nos conocimos en el taller de teatro. ¿Tú qué pasa? ¿Nunca has estado enamorado? ¿Tú por qué te enrías conmigo solo cuando te vas? Cuando no hay posibilidad de que pase nada serio. Jorge, a tu hermano no puede tener hijos. Te quiero pedir un favor. Bueno, ¿qué es? Dejarme embarazada. Tu con Pablo no estás, ¿eh? Solo te la estás follando. Mi padre es maricón. ¿Qué es eso? Nada, publicidad. Nata, el portero. ¿Hay basura? Me cago en la puta, pues sí que empezamos bien. ¿Por qué no le gusta trabajar de portero? Porque no es lo que hay elegido. No es lo que hay. No es lo que hay. No. No. No.